Es el trabajo de muchísimo tiempo que se va perfeccionando, que se va ampliando. Tiene un sentido, que es el sentido de poder hacer que se devuelva la dignidad que merece la tercera edad, el hecho de que son nuestros hermanos mayores, nuestros padres, todas las personas a las cuales nosotros les debemos tanto. Así que un municipio que se concentra en eso, que se concentra en todos los seres humanos que lo integran en todas las etapas de la vida. Este año hemos combinado la actividad de bicicleta, la actividad de spinning acuático, con kayak, con natación, con clases de gimnasia, bueno, un sinfín de actividades y por supuesto con coreografías preparadas por los profesores para que cada uno de los millares de abuelos que vienen a Puerto Libre puedan disfrutar de este hermoso día y de este hermoso espectáculo. Calculamos arriba de 30.000 personas, es un número más o menos variable porque ninguno de los que están aquí presentes se les pasa lista. Ellos a la mañana ven el sol y se vienen a Puerto Libre, si está nublado se vienen a Puerto Libre y si tienen que hacer algo se vienen a Puerto Libre. La pasé bárbaro, para empezar que tenemos la pileta y tenemos otras actividades. En mi caso me gusta mucho el tango y vengo a bailar tango. Y a mí me ayuda a despejarme, a estar, a no estar en mi casa metido y entonces estoy aquí, viviéndola a pleno esto. Después de pasar una enfermedad, me cambió la vida a Puerto Libre. Me habían mandado un psicólogo y el psicólogo mío fue acá a Puerto Libre porque acá encontrá amigos, hay todas clases de actividades, te pasas el día, no sé, es otra vida a Puerto Libre. Es calidad de vida, las piletas están especializadas, están calefaccionadas para eso, tienen una arquitectura que es para eso. El tema de cómo está diseñado todo el predio, el hecho de que en este lugar, bueno, se hace todo, se trabaja con nutrición, se trabaja con la enseñanza de informática, se trabaja con el tema de las artes plásticas, con el deporte y la recreación aplicada a la edad. Y lo que se logró es longevidad con calidad de vida.